¡Deja! 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 ¡Deja que te cuente! ¡Deja que te cuente que Orlando seguro está más seguro que nunca! Te ves pero sinítido. Todo durmió el pobre, ¿verdad? Con tanto chamba. Bueno, fue un fin de semana de mucha gala, como Gala TV que nos ven en México, ¿no? ¡Esa es! ¡Muy divertido! ¡Saludos! Un saludo a toda la gente. ¿Ustedes saben que este fin de semana se celebró la gala del San Yuba, beneficio de este hospital que le sirve a la comunidad dándole ayuda a los niños con cáncer? Raúl fue uno de los conductores de Despierta América que estuvo allí presente, colaborando. Veamos la pieza después, la comentamos, porque lo más importante es que se pongan la mano en el corazón en estos minutos y les ayuden. ¡Ahí les va! Este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Miami una gala beneficio del Hospital San Yuba, entidad que se dedica a atender gratis a niños con cáncer, y entre los conductores del evento estuvo nuestro querido Raúl González. Estoy feliz de estar aquí en una noche como esta. Llevo muchos años apoyando la causa del San Yub, y estoy feliz siempre de ser útil y de servir a una causa como esta. La presentadora de primer impacto, Pamela Silva, arribó muy elegante a la alfombra y también puso su granito de arena con la conducción de la gala. Para mí siempre es un honor compartir con Raúl y con todos nuestros colegas en esta noche. Yo creo que es importante, y también nuestra responsabilidad, apoyar a causas como esta. El Hospital San Yuba también trabaja en la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. Por eso Alberto Sardiñas nos explica cómo podemos aportar desde nuestras casas. La gente se puede convertir en ángeles de esperanza, que es lo más importante. Colaborar con lo que puedan, y lo tienen que hacer simplemente visitando la página del San Yub, sanyub.org, diagonal, espanol, donde está toda la información. El cantante colombiano Carlos Vives fue el encargado de ponerle música a la velada. Recordar a la gente que es una causa que no termina en la gala, que apenas comienza. El San Yub atiende aproximadamente a 7.800 pacientes cada año. Por eso Alejandro Chabán y Maripili insisten en la importancia de colaborar. Cada granito de arena, cada donación que haga, pues puede ser gigante para la vida de estos bebés y de estos niños que están buscando una esperanza. Es bien importante apoyar a unos niños que en realidad lo que buscan en la vida es vivir y viven situaciones bien difíciles. Muchos de los presentes se emocionaron de ver al cantante Luis Fonsi llegar de la mano de su ahora prometida Águeda López. Muy contentos, muy contentos a nivel personal, pues feliz de seguir creciendo como pareja, como padres y muy enfocados en el futuro y preparados para seguir pasando la vivienda. Y le preguntamos si habrá boda este año. No hay planes, yo creo que va a ser el año que viene. La verdad es que no le hemos dado mucho pensamiento, nos acabamos de comprometer hace semana y media, así que está fresquecito todo todavía, pero yo creo que va a ser el año que viene. De esta manera, se celebró con mucho éxito esta gala en beneficio al Hospital San Yud, cuyo costo de mantenimiento diario es de 1.7 millones de dólares, los cuales son cubiertos en su mayoría por contribuciones de personas como usted. Bueno, ahí está, una buena causa, y repetimos que esta causa no solamente se cierra a una gala, todo el año usted puede estar colaborando en www.sanyu.org, diagonal espanol, los que quieran practicar inglés, pues no ponen diagonal espanol, y dan su colaboración desde un dólar, señores, podemos colaborar ahí. Raúl, se sabe más historias de esto, ¿no? Si te conviertes en un ángel de esperanza, son menos de 20 dólares al mes, y nosotros los que hemos tenido la oportunidad de visitar el hospital, créame, es un ejemplo de lo que predican se cumple, o sea, es su vida, su misión, salvar la vida de un niño. Y han salvado millones, ¿no? Sí. Además, como padres de familia, yo creo que un momento para agradecer tantas bendiciones que tenemos al ver a nuestros hijos, es ayudar a todos estos niños y a sus padres que quieren ver un poquito de sonrisa en la carita de esos niños. Esto es todos los días, como dices, Orlando.